Y vamos ahora con temas latinoamericanos con menos expectativas que la vez anterior. Comienza por segunda vez en Chile un nuevo proceso constitucional tras el rechazo de los chilenos a la propuesta que fue presentada en septiembre del año pasado. Este lunes se reunirán por primera vez de forma oficial el comité de 24 expertos designados por los partidos políticos que será el encargado de presentar el primer borrador de la nueva carta magna. El texto servirá de base para los 50 constituyentes que serán electos por los ciudadanos en mayo. La propuesta final se votará el próximo 17 de diciembre en un plebiscito nacional. Y vamos ahora a Santiago de Chile por más información. Ampliamos el tema con Francisco Velasco. Francisco, ya se inició el segundo proceso de reforma constitucional que terminará con otro plebiscito en diciembre. ¿Cuáles son los cambios? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Saludos hasta Berlín. Exactamente como tú bien lo decías, hay cambios respecto del proceso anterior al actual y podríamos dividirlo en dos, en dos aristas. La primera arista podría ser un poco más desde la forma. Como tú bien decías, hay una comisión de expertos designada de 24 expertos que es un paso previo que se agregó al proceso constituyente que no existía en el proceso anterior. Hablamos de un aprendizaje, un proceso de aprendizaje, porque hoy estos 24 expertos son designados por los partidos políticos. Es decir, personas muy doctas en el tema de la política que van a redactar un borrador que luego va a ser aprobado por los constituyentes. Y en segundo lugar podemos hablar también de fondo. Hay temas que hoy día se están tratando, que ya se están hablando, de hecho, de cuáles son los temas principales de los que va a tratar la comisión. Uno de ellos, por ejemplo, es la gobernabilidad del presidente, si es que va a tener el mismo poder que tiene hoy o si le van a restar poder, que es lo que aparentemente es lo que ocurrirá, donde los partidos políticos, el Congreso, de hecho, va a ser quien finalmente tenga más poder. También se habla, de hecho, del Estado social y democrático, de derechos, y estos conceptos pueden convivir juntos. Y hay bastante diferencia entre la izquierda y la derecha. La izquierda dice que no, la derecha dice que sí. Solo tres meses tienen de partida para poder ponerse de acuerdo, que también es un cambio respecto del proceso anterior. Bueno, el primer proceso constituyente terminó con la votación de septiembre pasado, en la que el 61% de los chilenos rechazó el nuevo texto. ¿Qué hace pensar que ahora los chilenos sí van a aceptar la nueva Constitución? Es una muy buena pregunta, porque además la efervescencia del proceso tuvo un cambio radical. O sea, si recordamos lo que era el proceso constituyente de hace unos años atrás, todo el país estaba efervescente con este proceso. Todo el mundo hablaba de este proceso y la participación ciudadana, la verdad, es que era bien alto. En todos los lugares hablaba del proceso constituyente. Hoy en día eso ha cambiado bastante. Esa efervescencia se ha reducido. Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta es un poco incierta. Lo que sí se sabe es que, en cuanto a lo que se trabaja hoy día a esa efervescencia, se habla de que podría ser un buen proceso para la política, donde los constituyentes van a poder realizar quizás su mejor trabajo, al no tener la presión ciudadana circundándolos todo el tiempo. ¿Qué pasará en los próximos meses respecto de si habrá aprobación o no? Lo tendremos que ver en los próximos días. Estaremos pendientes. Gracias. Francisco Velasco, desde Santiago de Chile. Gracias.